Vamos a darle aquí perfecto, vamos a iniciar, este es el curso de álgebra y la temática, es aplicar la factorización y recordamos muchachos cuáles eran los temas, obviamente el tema es factorización y usted tenía por factor común, suma por su diferencia, aspa simple, aspa compleja, factorización continua y trinomio de la forma. Creo que eso trabajamos la vez pasada, bueno hace un tiempito atrás y creo que nos quedó muy bien. Ok, bueno nada, ahora sí, vamos a empezar muchachos con los ejercicios de repaso, ejercicios a practicar, los ejercicios vamos a iniciar, vamos a iniciar primero, están ingresando, perfecto, me piden calcular, calcular, al cuadrado, más que al cuadrado, en la siguiente factorización. Vamos a empezar por temas sencillos, vamos a empezar por algo sencillo, y tenemos la siguiente factorización, 27x cuadrado menos 3x menos 14. Me están planteando que supuestamente la factorización va a ser 1x, ax, y aquí vamos a tener b2. Ok. Si me piden a al cuadrado más b al cuadrado, entonces primero, estamos en un caso de factor común, suma por su diferencia, o aspa simple o aspa complejo. Aspa simple. Listo, 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 entonces ya identificamos. Aspa simple. Perfecto. Muy bien. Ahora, la condición para que sea aspa simple es que el producto de estos resultados y la sumatoria, ¿cuál tiene que darme? ¿Qué número tiene que darme? ¿Menos 3x? Claro que sí, me debe darme un 3x. Perfecto. Vamos a cerrar esta cuentita. A ver, 9x por 2 me da 18x. Aquí. Ah, pero aquí luego tengo ax por b. O sea, aquí yo tengo que esta multiplicación me da ax por b. Pero, pero profesor, ¿yo puedo saber cuánto vale b? Sí. ¿Cuánto crees que vale b? Un número que he multiplicado... ¿7? 7x. Entonces yo puedo plantear directamente que b es igual a 7. ¿Y cuánto debería valerte a para que te dé 27? 3. Ajá, 3. Entonces vamos a ver. Eso es verdad. Entonces a vale 3. Vamos a comprobar eso. Supongamos que ya el valor de a es 3. Y que el valor de b es 7. Vamos a decir que se compreba eso de verdad. A ver. Aquí me da 18. A ver aquí. 3x por 7 me da 21x. Entonces, ¿cuál debería ser negativo? ¿El 2 o el 7? El 2. El 2. El 2, ¿verdad? Porque aquí sería 21 menos 18 te da 3 positivo. Pero eso es lo que quieres tú. No, tendría que ser en el 7. Correcto. Para que salga menos. Muy bien, muy bien. Entonces aquí este b, este b, vamos a poner aquí más chiquitito, más grandecito. Sería b, número 7, número 7. Entonces aquí en realidad se me cambia. El 21 sería negativo y así obtengo mi resultado que sería negativo. Ahora sí. Listo. Entonces, ¿cuánto vale b? b vale menos 7. Listo. Ahora, como están pidiendo calcular s, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿cuánto vale a? 3. Sería 3 al cuadrado. Más, ¿cuánto vale b? Menos 7 al cuadrado. Y al final, 3 al cuadrado me da 9. Miranda, 7 al cuadrado. ¿Cuánto nos da? Ajá. 49. Claro que sí. Y si sumamos estos dos señores, nos da 50 y 60 y, en este caso 60 y. ¿58? Ajá. ¿Sí o no? ¿Quién confirma? ¿Quién está de acuerdo con ella? Ajá, ya le voy a entrar en la mano. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Listo, listo, listo. Vamos a seguir, muchachos. Vamos a seguir. Voy a correr un poquitito hacia la derecha, ¿ok? Para seguir. Voy a correr un poquitito hacia la derecha. Voy a correr un pozón. Voy a correr un poquitito hacia la derecha. Vaje un poquitito hacia la derecha. 에body va a correr un poquitito hacia la derecha. Tendo a derecha. A derecha un poquitito hacia la derecha. factoriza el siguiente que le damos R de X es igual a 6X al cuadrado menos X menos 15 y da como resultado la suma de los factores primos ¿quién da más? ¿quién da menos? ¿qué hacemos aquí? ¿factor común? ¿factor común? pero date cuenta que tenemos este es un cuadradito me piden factorizar pero si lo hacemos por factor común levántate la mano Miranda no profesor primero me piden factorizar esto voy a colocarlo así tal cual si observamos este polinomio ¿cómo lo podemos factorizar? ¿por factor común? ¿quizás por suma por su diferencia? ¿por aspa simple? ¿por aspa compleja? profesor ¿por aspa simple? ¿por qué es casi igual que el otro? pero hombre claro creo que sí bajamos aquí bajamos aquí entonces hacemos eso a ver dos números que multiplicados me den 6 3 3 claro eso las grandes mentes piensan iguales claro que sí listo ¿y 15? ¿por qué no es de 15? 5 por 3 vamos a ver recordemos que el producto nos debe dar el numerito del medio que es el segundo término ok vamos a aplicar si multiplicamos aquí 2x ah pero ojo nos tiene que dar menos 15 pero vamos a ver cuál ponemos negativo 2x por 5 sería 10x luego 3x por 3 sería 9x ahora si usted suma le da 19 y eso no es lo que quiere ¿cuál debería ser negativo para que tu resultado de la multiplicación sea negativo y a su vez la sumatoria sea negativa? 5 claro vamos a ver si es verdad y te queda menos 10 menos 10 más 9 menos x y te quedó ahora ¿cómo nos queda esto para actualizar muchachos? 2 al cuadrado o sea 2 recuerden que la actualización muchachos nada más se tomaba en cuenta estos ¿no? esto es así este multiplicado por este recuerden es de forma lineal entonces te queda 2x más 3 ¿por quién? por 3x menos 5 3x ¿cuánto? menos 5 correcto ahora ¿qué es lo que le están pidiendo? nos piden la suma de los factores primos muy bien ahora ¿qué es lo que usted debe hacer? bueno sencillamente sumarlo bueno sumanos en realidad ¿qué están pidiendo? bueno sumar todo eso 2x más 3 más 3x menos 5 ¿y cuánto te da eso? muy sencillito 2x más 3x 5x 5x ajá y 3 menos 5 menos 2 menos 2 menos 2 correcto eso es que está todo el resultado hasta aquí ¿vamos bien? sí profesor ¿me avisa? sí profesor ok no sé si se está entendiendo eso me alegra eso no ahora sí vamos a continuar profesor profesor tengo problemas con internet sí estoy viendo que no te preocupes estrella sé que profesor es Fernando no y Fernando también yo sé que al principio me dijo Fernando pero ahorita me escribió estrella que no la había leído ah ok gracias Fernando también no te preocupes por favor gracias ok ¿puedo irme hacia la derecha para seguir nomás? sí sí profesor vamos a seguir vamos a hacer derecha vamos a hacer la derecha aquí de punto a punto y pasamos una línea guacata y ponemos una sección a ver justamente a ver si vamos a colocar y parece que esto parece que lo pasó un poquito vamos a utilizar este señor B y este señor está compuesto por dos variables de A B más A C más B C más A B entonces vamos a poner esto en obra este A esta B sería B cuadrado B cuadradito el cuadrado mío no sale nada a ver ahora a ver qué lo mejor luego la C me sería el cuadrado y la C como sería el cuadrado y aquí sería la A al cuadrado ok muy bien muchachos y lo que me piden en realidad al final me están pidiendo señala un factor primo poco poco a poco poco a poco esto es un ejercicio de un nivel alto así que no es complicado no es nada complicado hay que tener en cuenta a ver antes de factorizar tiene que hacerse la pregunta este polinomio de cuántas variables está compuesta por 3 ABC por 3 ABC a ver quién está de acuerdo con Zoe quién dice que no quién dice no yo me opongo nadie se opone eso es ya listo aceptaste ahora aquí muchachos está sencillo cuando usted siempre tenga el polinomio dése cuenta aquí miren A y B entonces este caso el polinomio tiene dos variables A y B ahora si vamos a factorizar este polinomio vamos a colocar aquí solución 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 de qué forma de qué forma puedo factorizar será que saco un factor común o lo hago por agrupación o o qué ideas puedo hacer acá vamos tratar de pensar lo contrario tenemos aquí A B cuadrado más A más C cuadrado más B más C cuadrado más A cuadrado más B será que agrupamos piénsalo con calma no se preocupe necesito que lo creen así con calma y no se preocupe Profesor, por factor común Por factor común, muy bien Ok, a ver Por factor común, por agrupación O en todos los términos Hay algún factor común A ver, aquí tenemos A y B cuadrado Aquí tenemos A cuadrado Y B Y aquí tenemos A y C cuadrado Y aquí también tenemos A y C cuadrado Entonces De estos dos Que están aquí en el medio Podemos sacar C cuadrado ¿Estamos hasta aquí de acuerdo con el medio? Sí profesor Perfecto, entonces vamos a sacar aquí C cuadrado Aquí al principio ¿Y qué nos quedó adentro? A más B Ok, ahora De estos dos, tanto del inicio Como del final ¿Qué término puedo sacar factor común? Tanto del primero Como del final A ver Ok Ajá Ajá Muy bien Perfecto Fíjense Podemos también sacar aquí A Y B ¿Por qué? Porque aquí posee una sola A Y aquí posee una A cuadrada Pero vamos a sacar la más pequeña Y aquí posee B cuadrada Que también posee una sola B Así que sacamos la más pequeña ¿Y qué nos quedó? Aquí nos quedó solamente La letra B Y aquí nos quedó solamente La letra A ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? Sí profesor ¿Podemos seguir sacando factor común? Creo que sí Claro que sí Claro, miren Esto que tiene aquí Es igual a A más B La cosa que está Escribida de otra manera Voy a Escribirlo bien Ok Si hubieras A cuadrada A B Más A B Profesor ¿Y esa es la única manera Para factorizar? No También puede ser otra manera Para factorizar De aquí al final Sacamos la última Que sería A más B Que es el término común Que lo corren en rojo Y nos queda Al final Este Por C cuadrado Más A B Listo Entonces Si le pides Señalar un factor común Puedes señalar cualquiera De los dos O A más B O C cuadrado Más A B Listo O sería Todo con este ejercicio ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Profesor Yo no pude escuchar muy bien Lo último Lo último Eso solamente Solo Hago un resumen Nomás Ok Listo Ok Aquí tenemos este polinomio Y lo vamos a factorizar Pero en este caso Lo factorizamos por el método De factor común Lo factorizamos por el método De factor común Por agrupación Agrupamos el primero Y el último Porque tenías A Y A Y B Y B Mientras que en el medio En los dos del medio Tenías C cuadrado Y C cuadrado Así que Órale Órale mano Aquí podemos sacar C cuadrado Y C cuadrado Entonces sacamos C cuadrado Y que nos queda internamente Solamente A Y solamente B Y en los extremos Sacamos factor común A Y B ¿Por qué A y B solamente? Porque es el menor exponente Tiene A a la 1 Y B a la 1 Entonces colocamos aquí A y B ¿Y qué nos quedó internamente? De este aquí Nos quedó solamente B Del último Nos quedó solamente A Luego aquí en este paso Ordenamos aquí Y nos dimos cuenta Que es igual al otro Entonces sacamos factor común A más B Y que nos quedó solamente A más B Por C cuadrado Más A cuadrado Más A por B ¿Listo? Ah, ok, profesor Entonces cuando El que tiene mayor exponente Es el que va primero Sí, se saca el de El de menor exponente Recuerden El factor común Saca el de menor exponente Muy, voy a repasar eso Creo que no ha quedado Muy claro Esta partita Para que vean Que sí Es muy sencillo Para ya hacer El último Conblochedor Que es el que me interesa Vamos a ver Voy a bajar un poquitito Acuérdense de este caso Muchachos No está tan Más difícil Eh, profe ¿Puedes subir un ratito Al último ejercicio? Es que el Este Sí Me falta un poquito Te lo pongo así mejor Mira qué tal Aquí tienes toda la pantalla ¿Me avisas? Listo, profe Oca, oca, oca Entonces vamos a Es que he copiado todo O sea Y solo me faltaba La parte de abajito Del 13 Ah, listo Listo No hay problema No hay problema Entonces vamos a hacer Este antes Lo último Lo tenemos en el de ahora Uy, sí Nos cae como para hacer 20 ejercicios más Estamos perfectos Ahora Tenemos este ejercicio Claro, un rato Notes Entre el resto Más Más Un rato Ginger 0 wilt Marching Uno Tira 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 Pacific Tira U que Tira 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 ven Tira Ok señores señores ok obviamente cuando usted observa este chichero usted dice profesor este está horripilante pero no, no piensa eso veanlo de manera bonita aquí hay que hacer lo último por factor común factor común y usted empieza por lo básico como usted me enseñó, paso a pasito suave suavecito, primero vamos a sacar el factor común de los números del numerador ¿qué término es común entre el 15, 33 y 21? el número 3 el 3, juégatelo muy bien luego en el denominador ¿cuál es el término común entre 4, 8 y 16? 4 4, claro que sí ahora después que usted terminó con los números usted procede con las variables ahora ¿en todo se repite la x? sí entonces le coloca x ahora la gran pregunta ¿cuál es el exponente de la x más pequeño? el 5, 3 el 5 el más chiquito el más chiquito 3, 3 es que piense que era la x muy bien y luego con la y ¿cuál es el exponente más pequeño de la y? 2 2 muy bien entonces cuando usted tiene esto listo usted ya tiene su factor común ahora proceda a factorizar se abre un gran paréntesis y usted inicia 15 entre 3 5 5 4 entre 4 1 entonces no lo voy a colocar luego aquí en las variables usted le va a restar los exponentes antes tenía 5 le quitaste 3 ¿cuánto quedó? 2 la y tenía 7 le quitaste 2 ¿cuánto te quedó? la y tenía 7 le quitaste 2 5 muy bien ¿cuál seguiría? más 33 entre 3 11 ajá 8 entre 4 2 luego a la x tenía 6 le quitaste 3 3 luego la y tenía 2 le quitaste 2 nada nada se hizo guaca guaca menos 21 entre 3 7 señor claro que sí señorita luego 16 entre 4 4 ajá muy bien a esta x tenía 3 nada guaca guaca listo ¿qué te quedó nada más? la y tenía 5 le quitaste 2 3 señor 3 ¿ve? ahí está ¿ve? usted sencillamente no me lo está fácil claro ¿ve? usted termina ahí changó eh eh changó eh ahí termina sanga mina sanga legua anagua ah ah ¿ve? fácil es ahí está ¿ve? está listo ¿ve? muchachos ya está listo ahora ¿podemos seguir? sí profesor ¿me deja tomarle foto un ratito por favor? listo listo hágale captura y lo pone en un marco y lo imprime lo pone así en su pantalla en su tono de pantalla y pone ahí guaca guaca porque se acuerda porque no se olvide me avisan muchachos me avisan para su bien me avisan ya está profesor ah listo listo voy a seguir entonces vamos a quitar esta partecita ahora sí vamos a a ver hay un problema de bastante nivel este es el ejercicio ¿qué? este es el ejercicio este es el ejercicio ay perdón este es el ejercicio 4 porque se le puso 3 este este es el ejercicio 4 muchachos porque se entienden bien porque era 4 y se le puso 3 sin querer y aquí vamos con el ejercicio número 5 ¿ok? en el ejercicio número 5 estoy planteando lo siguiente en la oficina de diagramación de la empresa necesitas hay 5 módulos o sea módulos espacios ¿no? módulos para 5 personas obviamente cada una entonces tenemos aquí tenemos por ejemplo a vamos a colocar aquí tenemos a Camila tenemos a Zoe tenemos a Estrella tenemos también que nos está acompañando nuestro compañero Fernando los caballeros también tenemos por último tenemos a no al compañero al compañero a Darín ¿sí? pero tenemos a Darín Anthony te sacaron lo siento Anthony Anthony no así te estoy a trabajo luego luego entonces y también tenemos obviamente aquí Fernando y Darín y vamos a colocar un puntito que me he hecho una fotografía y un pasillo de 2 metros de ancho y nos piden calcula calcula el lado el lado de la oficina y cada módulo si cada módulo módulo tiene un área de 9.6 metros cuadrados profesor ya usted ya usted ya hizo esto ya usted se fue le vamos a hacer una pequeña diagramita para mostrarle para mostrar que están las vamos a quitar las oficinas vamos a tener aquí que este es el este es 2 metros 2 metros este grosor tenemos tiempo que este es 1,2,3,4 vamos a hacer lo siguiente 1 2 3 3 4 y 5 las 5 oficinas entonces aquí vamos a tener como que cada persona está ahí aquí está Camila Camila aquí está Zoe aquí está Estrella aquí está Fernando y aquí está Darío ok parece un código oculto C Z Z E F D descubre código enigma código da V entonces y aquí tenemos muchachos X entonces aquí este es el lado X y aquí tenemos X ok y obviamente este es el pasillo entonces nada me voy a ir a circular el lado de la oficina que cada módulo mide 9.6 metros cuadrados a ver que ideas podemos pensar aquí muchachos alguna idea para este ejercicio quizás está difícil vamos a llorar ¿qué podemos hacer muchachos? ¿será que podemos sumar las áreas de las oficinas? digamos porque todo eso depende de un área ¿no? yo planteo mi solución a ver si sumamos todas esas áreas sumamos todas esas áreas ¿cuánto me debería dar muchachos? todo este recuadro de aquí arriba ¿cuánto me daría muchachos? toda esta área que está aquí arriba 10 metros 10 metros pero 10 metros sería como que cada área cada chiquitito cada cubículo ¿cuánto me dice calcula? calcula el daba de la oficina si cada módulo tiene como área o sea cada módulo sería este ¿no? el de Camila el de Zoe el de Estrella Fernando y Derick cada módulo vale 9.6 sería como que toda esta área sería 9.6 ¿por cuánto? por 5 por 5 entonces toda esta área al final nos va a dar vamos a sacar esa cuantita 9.6 por 5 ¿cuánto les dio muchachos? 40 ¿está ahí? espera el profesor ahorita le digo por favor no me diga yo quiero decirlo no te vergüen yo espero aquí yo espero ahí 48 claro que sí 48 entonces este es tu digamos toda tu área de acá ahora toda esta área que está aquí es 48 toda esta área pero me dicen que esto vale 2 y aquí vale x entonces ¿cómo hacemos para calcular ¿cómo hacemos para calcular esto? a ver si me están pidiendo el dado a ver a ver a ver a ver ¿quién da más? ¿quién da menos? ¿qué podemos pensar aquí? ¿qué podemos hacer? ¿cuánto? digamos vamos a hacer de esta manera profesor sumamos no digamos tú sabes tú sabes que todo este pedazo es x ¿verdad? pero este pedacito voy a tocarlo en rojito para ver si lo ve mejor este pedacito que está aquí ¿cuánto sería? ¿48? no sería ¿9.6? estamos en la 54 conferencia no 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 necesariamente sería x menos 2 ¿sí o no? debería ser x menos 2 ¿por qué? porque del total o sea este chiquitito vale 2 ¿no? este que está aquí vale 2 entonces aquí todo esto o sea este larguito vale 2 muchachos ahora tú sabes que x o sea este es un rectángulo ¿no? o sea vamos a colocar aquí el área el área el área es base por altura entonces ah miren ya que sabemos que el área es base por altura base por altura podemos decir que mi base ¿cuánto es mi base? voy a dejarla en azul mi base esta que está aquí en azul es x es x muy bien entonces es x ¿y cuánto es mi altura? x menos 2 x menos 2 muy bien x menos 2 ¿y cuánto es el área que me dio? o sea ¿cuánto es el área? igual la 48 igual a 48 igual a 48 ahora hay que pensar hay que pensar de una manera interesante tienes dos opciones para hacer esto ya hasta aquí ya vamos bien ¿qué usted puede hacer? puede aplicar la propiedad distributiva miren propiedad distributiva ¿de qué? ¿de qué? entonces x cuadrado menos 2x igual a 48 pero este 48 que está en x positivo pasa este miembro negativo ¿de qué forma? así le va a quedar un x ya es tarde muchachos ya está pasadero más bien en fin y esto igual lo igualamos a 0 ok lo que tiene que hacer aquí muchachos después es factorizar y despejar la x después se lo mandaré por fotitos ok ahora muchachos ya es tarde ya sé que es tarde porque no quiero que se le haga tarde porque sé que tiene otra clase así que vamos a cantarle un cumpleaños a nuestro compañero Darick ok vamos a cantarle un cumpleaños a nuestro compañero Darick y esto se lo mandaré esto por foto sin problema o entre lo que va a hacer usted así que listo muy bien Darick ¿nos estás escuchando Darick? sí profesor muy bien muy bien bueno muchachos a la cuenta de 20 a la cuenta de 20 ok así que vamos a empezar 1, 2 cuando llegue a 20 ok espérense espérense 1, 2 no mentira a la cuenta de 3 1, 2 y 3 cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños feliz cumpleaños feliz un feliz un feliz un feliz año que te darás todos te deseamos la felicidad que te deseamos todos un día feliz que Dios te bendiga ahora y siempre amén ahora ahora el himno del Perú el himno de la bandera ahí, ahí, ahí arriba arriba el Perú y se enseña que Dios te va de la 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 muy bien muy bien los felicito Darí que cumples muchos años más papá feliz cumpleaños Darí feliz cumpleaños Darí gracias espero que te guste nuestra canción un buen cumpleaños somos un buen coro somos un buen profesor profesor